del Servicio Regional de Empleo y Formación, destinada a iniciativa empresarial y autoempleo, incrementando la de fomento y desarrollo de la economía social, formulada por don Miguel Ángel López Morel, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor López Morel. Muchísimas gracias, señora presidenta. Formulo mi pregunta, supongo, al señor consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. Me agradezco su presencia. La semana pasada le pregunté directamente algo y no puedo estar usted, y me alegro que sea este el caso. En este caso, me pregunta muy concreta, supongo que lo hará en el segundo turno, y le pregunto, sin necesidad, no sé si me dará usted opción de preguntarlo, igual hay que hacer pasilleo, aquí igual hay que seguir planteándose qué cambiar del reglamento. ¿Qué razones justifican la modificación del crédito autorizado por el Consejo de Gobierno del 12 de julio de 2016, reduciendo en 1.500.000 euros la partida del Servicio Regional de Empleo y Formación, que tenía destinada a iniciativa empresarial y autoempleo, para incrementar la partida de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo para el fomento y desarrollo de la economía social? Muchas gracias. Gracias, señor López Morel. Para contestar, tiene la palabra el consejero señor Hernández. Por razones de eficiencia y para garantizar el cumplimiento mejor de los derechos de los ciudadanos de esta región. Gracias, señor consejero. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor López Morel. Me sigo quejando y me seguiré quejando de este planteamiento, del reglamento que permite este tipo de no respuestas por parte del Consejo de Gobierno, como lo ha hecho antes el diputado pedreño, y lo hago en aras de la verdad y, sobre todo, de la propia condición del señor consejero, que nunca arruye los problemas y los enfrenta, pero en este caso no me deja repreguntarle. En cualquier caso, espero que lo haga. Le voy a decir de dónde viene mi pregunta. Evidentemente, fue muy llamativo en el mes de julio observar ese cambio tan importante de un millón y medio de euros desde esa iniciativa empresarial, de desarrollo empresarial y autoempleo, a esas de fomento y desarrollo de la economía social, sin ningún mayor tipo de explicación por parte del Gobierno. De hecho, la legislación se lo permite. Una legislación que también habrá que cambiar, quién sabe, al menos que se informe convenientemente en tiempo y forma a la Asamblea que se supone que desarrolla esos presupuestos. En cambio, la legislación ya es conocida, nos permite, a pesar de que luego ustedes se quejen mucho de los cambios que se hacen en el presupuesto, pues cambios casi ilimitados al Consejo de Gobierno. En definitiva, un autónomo, esas personas que también buscan la eficiencia, me comentó como augura, precisamente en el mes de septiembre, que había acudido al SEF para pedir, como autónomo, precisamente ese tipo de ayudas para poder desarrollar su negocio. Lo primero que le dijeron en el SEF, para que usted lo sepa, es que se estaba perdiendo el tiempo porque ese tipo de ayudas casi nunca se daban. Y, de hecho, ya no había dinero para eso, para esa partida. Me llama la atención que se hayan desaparecido esos nueve millones de euros destinados a esa partida. Pero la cuestión es que este señor, joven, empresario en potencia, autónomo, pues, evidentemente, tuvo más dificultades, importantes dificultades para desarrollar su negocio. Y, evidentemente, desde Ciudadanos siempre vamos a defender la figura de autónomo porque nos parecen prioritarios y entendíamos y creíamos que eran prioritarios también en su política de Gobierno. Evidentemente, no vamos a criticar aquí la economía social. Y, evidentemente, en nuestra región, las organismos AMUSAD o COMUR están realizando un trabajo extraordinario que yo siempre ayudaré que la Administración o fomentaré o apoyaré que la Administración le dé todo su apoyo presupuestario. Pero el problema que nos encontramos aquí es que podemos estar desvistiendo a un santo para vestir a otro. Incluso podemos cometer un cierto fraude en el sentido de que los empresarios, los pequeños empresarios que están empezando sus negocios, esos autónomos, tienen una cierta expectativa. Y dentro de esas expectativas de riesgo que asumen, pues, asumen lo que la Administración les informa y les ofrece, en teoría. Entonces, me gustaría que usted me aclarara también si esta partida se ha agotado o no, como parece que informaron a esta persona, a este ciudadano que busca también la eficiencia. Yo le rogaría que lo preguntara, yo le rogaría que se preguntara sobre estas cuestiones y le rogaría que me estableciera sus prioridades y si realmente merecen apenas estas políticas de vestir al santo y de vestir a otros y cuáles son realmente los santos que queremos vestir de cara al futuro. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, señor López Morel. Para replicar o para dúplica, tiene la palabra el consejero señor Hernández Albarracín. Muchas gracias, presidenta. Yo me comprometo a responderle enteramente y de forma continua a la pregunta, a su pregunta, si usted se compromete a hacer la pregunta del principio, porque si no sé qué va a preguntar ni qué va a decir, cómo le voy a poder después replicar. Esta tarde su grupo está haciendo muchas referencias a rumores. Si me da el nombre de la persona y la oficina que han hecho ese tipo de consulta y que han obtenido esa respuesta, me comprometo personalmente a hacer las indagaciones pertinentes. Pero no querrá que visite todas las oficinas del SES preguntando si ha llegado un autónomo y le han dicho que se han quedado sin los fondos. Las razones son obvias. Desde hace dos años, las políticas de apoyo a desempleados para la formación en los programas mixtos vienen condicionadas por el cumplimiento de una serie de indicadores. El 75% de esos indicadores marcan la asignación de los recursos públicos que vienen de Madrid. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Se ha conseguido estar a la cabeza de las regiones a nivel nacional el cumplimiento de esos objetivos, de esos indicadores. Lo cual ha permitido que adicionalmente se hayan aportado 5 millones de euros a la región de Murcia para respaldar las políticas de apoyo de la lucha contra el desempleo. Puesto que teníamos más recursos de los inicialmente previstos y puesto que la economía social nunca se hayan aplicado fondos venidos de Europa, porque lo que se ha hecho ha sido traspasar fondos propios, que es la que utiliza única y exclusivamente la Dirección General de Relaciones Públicas y Economía Social a otros fines, a otras necesidades, se han aplicado por primera vez fondos procedentes del Fondo Social Europeo, que vienen cofinanciados en un 90% con fondos europeos. Por tanto, y en resumen, tenemos más dinero en el servicio de empleo y formación para atender las políticas que se hayan diseñado al inicio del ejercicio como consecuencia del cumplimiento de esos objetivos. Segundo, hemos aplicado de manera eficiente las políticas de apoyo a la economía social fondos procedentes del Fondo Social Europeo. Todo el mundo gana, todo el mundo tiene más fondos y nosotros estamos aplicando los recursos públicos que maneja esta región de manera eficiente. No estamos desvistiendo un santo para vestir un santo. Estamos vistiendo dos santos con más recursos por el interés general de los ciudadanos de esta región. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.